Tengo una foto tuya de encima del toro, espectacular. Mi amiga y yo tuvimos una gran reunión, tuvimos una gran reunión hace unos días y tengo una foto espectacular. La coreo, como era. Quiero que sepan que lo ensayamos muchas veces y Dana estaba liderando los pasos. Estábamos liderando, Shakira estaba liderando. Shakira liderada, pero Dana nos decía, chicas, son tres veces esto, son cuatro veces esto. Tra, 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 y va. Y era dos así, cuatro así, y luego, ah, ta, 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 perfecto. Fabuloso. Grabado. Mi amor, ¿estás? Bueno, ya te lo había dicho. Gracias, mi amor. ¿Cómo te sientes hoy? Contenta, ilusionada, primera vez que estoy en Millbourne. ¿Sabes qué? Desde que tuvimos la reunión se viralizó en redes el junte Dana, Kenya, Belinda. Fuerte. Fuerte. Increíble, pasó a los libros de historia de México. La gente quiere que pase algo ahí. Estuvimos hablando, estuvimos hablando. Hay conversaciones. La NASA confirma que hay conversaciones. Hay conversaciones, están sucediendo cositas. En verdadero, pasaron cositas. Pasaron cositas. Esa noche fue mágica, te los juro. De verdad. Fue una energía muy linda. Muy linda. ¿Hoy qué? Hoy hay plan, hoy hay plan. Porque además creamos un grupo de WhatsApp entre todos. De solteras. De solteras. Entonces hoy vamos a salir a rumbear después de los premios Billboard. Se viralizó un meme de las reinas de México. Que claro, las reinas de México no contaron que se montaron las tres al mismo tiempo en el toro mecánico. El toro mecánico. Eso fue increíble. Yo les voy a decir esta imagen que tengo. Dana alante, Kenia atrás, Belinda haciéndole patita. Se viralizó este meme. Este meme. ¿Por qué crees que fue tan viral? Esos eran los libros de historia que teníamos en el colegio. Y literalmente esto es un meme muy mexicano. Y esto pasó la historia de México, la trinidad del pop. La verdadera trinidad del pop. Para el mundo. Es que creo que son como las tres potencias más importantes de México y la de Colombia. Increíble Shakira. Que nos juntó. Sí, de verdad que Shakira. La única que pudo haber juntado a tantas celebridades y gente querida esa noche. La amamos y yo la admiro muchísimo. O sea, fue fuertísimo. Si tuvieras que darle un premio. Me encanta que yo estoy aquí con el meme. Si tuvieras que darle un premio al colega del año, a alguien que te apoyó, que nos dio todo, ¿a quién le darías ese premio? El colega del año. ¿O Eter Mujero? Yo creo que todo mi equipo. Sí, o sea, todo el equipo que ha construido conmigo todo. Este proceso ha sido un año difícil, pero bastante catártico para mí. Muchísima evolución. Y creo que nada de esto hubiera sido posible sin el equipo que tengo atrás, que son familia, amigos. Y por supuesto, sí, a mi familia. Pero creo que el equipo al final se convierte también en esa familia, en el going on, en este journey tan grande. Y sí, ellos. Te felicito. Bueno, nos vemos después. En los premios salimos. Ya vemos más tarde que se va. No vemos más tarde. Nos vamos contando. Gracias. Gracias.